Hola amigos de YouTube, nosotros somos los del Patinga Crew, Metalexis 97 y Axel Zero Punk Con un tutorial sobre como desbloquear a Nomo Chomsky y al logro de Cacique Mutante en Lead for D2 Este, para muchos es muy difícil, pues el logro dice, juega a las 6 mutaciones, algo así Eso se trata de que al inicio de que sacaron mutación, fueron sacando mutaciones y se refieren a las primeras 6 Una de esas 6 es esta que fue... ¿Cómo es? No hay tanca, hemorragia No... No... Último Hombre en la Tierra, algo así Este... Y aquí van a mostrar, aquí van a ver Cómo ganamos ese logro Y también el Nomo Chomsky dice, juega a una de las 6 mutaciones Es lo mismo Ahí ven el logro Y posiblemente va a salir el Nomo Chomsky, ahí está Ahorita les mostramos El... Pues el logro Si tienen alguna petición De algún gameplay o tutoriales y así De algún juego Les vamos a dejar en los comentarios La... ¿Cómo se dice? Bueno, todos los juegos que tenemos Para que... Ustedes nos digan que quieren que subamos Miren, aquí está el logro Y ahorita les voy a poner El Nomo Chomsky Para que lo vean Y también este video Si les gustó Y también los demás que hemos subido Pásenlo a sus amigos Recomienden Y todo eso Y suscríbanse A nuestro canal También vamos a... Bueno, eso sí Todavía no sabemos Pero tal vez subamos Este... Gameplays de FIFA FIFA 13 Vamos a hacer una copa Y la... La vamos a subir Pero eso todavía falta Porque ahorita somos malos en el juego Cuando ya... Seamos chidos Ya los subimos Miren, aquí está el Nomo Chomsky Ahí ven que ya tenemos Si también tienen dudas De cómo conseguimos los demás Premios Nos preguntan El juego que ahorita van a ver Que está... Aquí mismo en premios Que está al lado de Elite for Dead Es un juego que lo puedes descargar gratis De Xbox Live Se llama... Advanced Algo así Es ese del triángulo Y... Es totalmente gratis Está... Un poco aburrido Pero... Pues si quieren Lo pueden descargar Este... Esto ha sido todo amigos Por favor denle manita arriba Suscríbanse Si les gustó el video Dejen sus comentarios Y... Ya Nos vemos Adiós Me...